Hace un día fui a la óptica con mi hija, estacioné una playa céntrica, bajé, demoré 10 minutos y me cobraron 90 pesos porque andaba en camioneta y con un cartel que dice no se fracciona la hora. Bueno, evidentemente que hace falta un trabajo de, sobre todo, de inspección municipal que se hagan cumplir las ordenanzas y que el ejecutivo municipal se ponga la camiseta de los usuarios, de los conductores de los vehículos, por lo cual no se le está sacando nada a nadie si no se está cobrando el justo precio. El usuario, el conductor del vehículo tiene que parar por lo que usa, no por lo que no usa. El proyecto ya está, ya es una ordenanza. ¿Qué papel juega el municipio ante este caso? ¿La inspección? El municipio tiene que controlar el cumplimiento de la ordenanza y exigir también la colocación de cartelería que indiquen que la hora la primera hora se debe fraccionar, ¿no? Y bueno, y la tarea inspectiva, obviamente, si los propietarios de playa no cumplen, bueno, tendrán que labrarse las actas correspondientes y hacerse los procedimientos correspondientes y tendrán que intervenir el juzgado de falta municipal ante el incumplimiento de ordenanza. Espero, no es la voluntad ni la intención de uno, yo espero que los titulares de playa de estacionamiento acaten la normativa, así como cualquier ciudadano acata las leyes, ¿no? Gracias. 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 Gracias.